... Esta iniciativa de meterme en este grupo fue porque necesitamos que este gobierno se preocupe por la gente del campo porque yo vivo en la valle, he trabajado siempre en el campo y somos marginados todavía hoy, hoy por hoy, trabajando cobramos 500 pesos al día o sea que en un mes gano 10.000 pesos cuando la canasta es básica pasa los 30.000 entonces no pueden seguir, esto ya no va más la gente pobre se cansa, sale a la calle cuando la gente pobre sale a la calle, pasa esto es que esto pasa ya en todos los hogares de la provincia más que todo en la gente que está en finca que trabajan, esa gente no tiene que comer yo he pasado días, días con mi señora, con mis hijos y ya no se puede seguir así me parece justo que vengamos a hacernos escuchar porque la verdad que lo que ganamos no nos alcanza para vivir sería bueno para la provincia que le dé más movilidad al campo hay mucha gente que va a trabajar como yo y somos marginados porque nos quieren poner en blanco nos hemos reunido hoy acá en el Nubo Vial por varios motivos el primero y con más gravedad de urgencia es la social y agraria por la emergencia alimentaria también es para el tema de los comedores y merenderos que hay mucha necesidad en varios lugares en villas, en barrios en departamentos con mucha necesidad que la gente no se da cuenta de que existe esa necesidad y en realidad y actualmente estamos más que nada en realidad los merenderos han dejado de ir muchos chicos por el tema de que no hay alimentos no nos están mandando alimentos está medio o sea por eso hoy estamos acá para exigir la ley la ley de emergencia alimentaria porque por ejemplo al principio hace unos meses que no nos dan leche aceite más que nada acá en Mendoza este mes no ahora no recibimos alimentos todavía y bueno y se están cerrando muchos merenderos la gente viene y te pide o sea comedores está muy duro o sea y ahora vamos a la casa de gobierno y después al palacio judicial y ahí paramos acompañamos también estamos acompañando a los compañeros del SUTE y ahí vamos a parar como hasta las 3 de la tarde dependiendo de la respuesta que tengamos porque nuestros compañeros están ahora ya debatiendo a los compañeros del SUTE